La Seguridad de la Seguridad ¡Ey, ey, ey! ¡Dale, dale, güero, Torra! ¡Arranca! ¡Sácalo de ahí, oiga! ¡Dale, de ahí! ¡Sácalo de ahí! ¿Acá atacaban las comisarías de ahí? Sí, no, atacaban. No, la comisaría no me atacaba, sino que habían salido de... Los sitios míos han salido y la han metido balas. Y el carro ha sateado ahí y la han empatado a los que estaban adentro. ¿Cuántas personas siguen en el interior del vehículo? No sé, como tres, tres personas, por lo menos. ¿Todos han resultado ahí? No, para mí queda acá un marido. ¿Los han sacado ahí, eh? ¿Los han sacado ahí? Sí, parece que sí, porque el carro ya se los ven llevando. ¿Ah, vacío está? ¡No, vacío! ¡Los vengamos! ¡Los vengamos! ¡Ay, síganme los pines! ¡Los vengamos! ¡Gol! ¡No, vacío! ¡No, vacío! ¡Ah! ¡Bravo, ¿no? ¡Bravo! ¡Ah, y está la combo! ¡Ah!